Comunidad Unimagdalena, quiero invitarlos a que hagan parte del proceso de la renovación de la acreditación institucional en nuestra querida Universidad del Magdalena, el cual contará con la visita de los pares evaluadores los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2020. Es pertinente que hagamos parte del proceso de la renovación de la acreditación institucional, ya que esto es garantía y sustento del desarrollo que se ha venido ejecutando los diferentes ejes temáticos en la Universidad del Magdalena en los últimos años. Acreditación institucional que nos da el sello de calidad, que da fe, que da garantías de los grandes procesos que se llevan al interior de nuestra alma mater. Queridos estudiantes, somos el factor 2 de este. Hoy te quiero invitar a que lo hagamos de forma virtual, activamente. Sabemos que como estudiantes nos sentimos aún orgullosos por la obtención de la acreditación hace cuatro años, pero estos cuatro años no nos hemos quedado aquí. Hemos seguido aumentando nuestra calidad en todos nuestros procesos educativos, académicos, institucionales. Nosotros hacemos parte de este proceso, ratificaremos toda esa calidad institucional con que contamos en nuestra querida alma mater. No lo olvides, eres parte importante y queremos que estés allí. Contamos con tu participación activa y no lo olvides, conéctate. Los invito. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Universidad del Aguate! Universidad del Aguate! Universidad del Mag domainistrat,測 proves cualquiera para las 8 god sagt nosotros?